Hola compañeros y compañeras, buenos días profesora, buenos días a las comunidades de Bellavista, Nueva Florida y Pacas Mayo. Hoy voy a exponer mi trabajo de mi proyecto Lado, Turismo y Valoración de las Riquezas Culturales, fomentando la lectura en los adolescentes para no sobre discriminación. A este prototipo le hemos denominado ¿Qué conozco de mi Perú? Antes de iniciar con este video, permítanme presentarme, soy la alumna Jennifer Ambrosio Valera del segundo grado de secundaria del Colegio San Pedro. Ahora les voy a contar acerca sobre las riquezas culturales. Primero lo primero, no debemos confundir las riquezas naturales con las riquezas culturales, la cual es lo que voy a hablar hoy en este video. Y no solamente eso, también hablaré sobre la alienación y nuestras costumbres y tradiciones. Ahora, ¿cuál es nuestra razón por la que hacemos este video? Pues es para hacer que los adolescentes reflexionen acerca de la lectura también, ¿no? Porque a través de eso, pues hemos visto también en nuestras comunidades que los adolescentes, los jóvenes adolescentes no tienen mucho conocimiento acerca sobre su comunidad o su pueblo, la cual a veces también son discriminados o no saben nada. Y eso también causa a causa de no leer. Ahora, ¿qué es discriminación? Bueno, es una forma de incluir algo a alguien según su forma de vida. Y los adolescentes son discriminados por no estudiar y leer. La discriminación existe por diferencias culturales, de raza, color, religión, ubicación geográfica y sobre todo de conocimientos. Por lo tanto, les invito a leer algunos libros que son acerca sobre la ciencia y tecnología, de educación financiera, historia, cultura. Acá presento un libro de sin tecnología. Acá otros libros que sirven para nuestra educación financiera. Los secretos de la mente millonaria, la magia también tenemos, entre otras más. Y acá un libro acerca sobre la historia. Acá también en la historia podemos aprender algo de cultura en nuestro Perú y de nuestro pasado. En mi opinión, la lectura es muy importante porque nos hace conocer cosas que aún no conocemos. Y los maestros son los que nos orientan para leer mucho, pero sin embargo, hay muchos que no leen. Si no, ¿para qué están hechos los libros? No están para estanerlos ahí en un rincón. La cual, si no leemos, vamos a ser discriminados. Y no vamos a tener un buen futuro. Ahora, a continuación voy a presentar una de las culturas que tenemos entre las pre-incas y las culturas pre-incas. Ahora, tenemos a las culturas pre-incas, que son las más importantes y son consideradas como patrimonio cultural. La cual voy a presentar las culturas pre-incas a continuación. A continuación, la cultura es de Chavin de Huantar. Está ubicada a dos kilómetros de la influencia de los ríos Huachetca y Mosna. La cultura nazca ubicado en Cahuachi. La cultura chanchán, que significa sol sobresaliente. A continuación, presento la pirámide de 5.000 años de caral ubicado en Supe, a 182 kilómetros al norte de la ciudad de Lima. Me hubiera gustado mucho explicar a cada cultura que estoy presentando, pero por cuestión de tiempo no voy a poder explicarlo, así que solamente los estoy mencionando. A continuación, presento la cultura inca, que está ubicada en la región Cusco. Ahora acá tenemos a la cultura Machu Picchu, que son una de las maravillas del mundo. Parque arqueológico de Saizahuan, que está ubicada en el Cusco. Parque arqueológico de Pisac, ubicado en el Cusco. Acá tenemos el sitio arqueológico de Oyata y Tambo, ubicado en el Cusco. Pero no olvidemos, no olvidemos que cada cultura también tiene sus tradiciones y costumbres. A continuación, las presento. Las culturas sin tradiciones son inmensamente importantes porque nos identifican y nos diferencian entre culturas, pueblos y así como país. Por ejemplo, tenemos las danzas, las celebraciones religiosas y comidas típicas. Tampoco no quiero pasarme de hablar, pero hoy en día la gente ha perdido mucho su cultura, la cual nos llevamos al tema de la alienación. Como vemos acá a continuación, tenemos a muchos jóvenes que visten diferentes que otros, ¿verdad? Y a causa de la pérdida de la identidad cultural, hemos dejado de ser auténticos y nos hemos vuelto unos más ocultados. Los jóvenes de hoy en día, o bien se quieren vestir así porque piensan que se ven muy bonitos, o bien son obligados a cambiar. Bien, compañeros y compañeras, comunidades de Blanca de la Florida, Paz Mayo, gracias por su atención, eso es todo. Y no olviden leer. Muchas gracias por su atención.